Hola curiosas y curiosos de la historia, hoy os voy a hablar de un personaje increíble, una de las personas más interesante y enigmática de toda la historia. Y es que, hay pocas figuras históricas en el mundo, con una reputación creativa comparable a la de Leonardo da Vinci, la gran estrella del Renacimiento italiano y el gran protagonista del vídeo de hoy. Y lo fue, porque sus áreas de interés incluyeron los inventos, la escultura, la arquitectura, la ciencia, la música, las matemáticas, la ingeniería, la anatomía, la geología, la astronomía, la botánica, la escritura, la cartografía y como no, la pintura. Y es que parece que a Leonardo le gustaba de todo, es un ejemplo absoluto de una persona curiosa. Quizá, en lo único que no demostró tanto interés, fue en la literatura, la historia o la religión. Pero bueno, de todo ello, algo toco también. Dotado de una mente curiosa y un intelecto brillante, da Vinci estudió las leyes de la ciencia y la naturaleza, lo que le ayudó a perfeccionar en gran medida su trabajo. Piensa curioso, que sus dibujos, pinturas y otras obras, han influido en innumerables artistas e ingenieros a lo largo de los siglos. Ya veis que como siempre os traigo un vídeo muy interesante y curioso. Además, se trata de una colaboración con otro espectacular canal de historia en YouTube. Estoy hablando de Pero Eso es Otra Historia, un canal que seguro mucho conoceréis y que yo soy muy fan. Así que os animo a suscribiros, Andoni en su canal, nos hablará del código Da Vinci con su peculiar estilo. Así que después de ver este vídeo, corre hacia allí. Y si quieres estar al tanto de los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de Otra Forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! INTRO En primer lugar, deciros que con su apellido siempre hay algo de polémica. Y es que Leonardo no tenía apellido en el sentido moderno. Da Vinci simplemente significa De Vinci y Vinci es un pueblo de la Toscana italiana. En la cultura moderna, es costumbre referirse a las personas por su apellido, pero antes no era así. Por ejemplo, Dante es un nombre, al igual que Galileo, Miguel Ángel y muchos otros italianos de la época, que son conocidos simplemente por sus nombres. Piensa curioso, que en todas partes, desde grandes museos como el Louvre, hasta casas de subasta y académicos, se refieren a él simplemente como Leonardo. Y muchos culpan precisamente al código Da Vinci, el uso generalizado de Da Vinci como apellido. Sin embargo, hay otros historiadores que argumentan que llamarle Da Vinci, tampoco es tan grave. Según el periodista e historiador Walter Isaacson, que por cierto, tiene una biografía de Leonardo Da Vinci que es espectacular, el uso de Da Vinci es incorrecto, pero no tan malo como parece, ya que durante la vida de Leonardo, los italianos comenzaron a regularizar y registrar cada vez más, el uso de apellidos hereditarios. Además, cuando Leonardo se mudó a Milán, su amigo y poeta Bernardo Bellincioni se refirió a él por escrito como Leonardo Vinci el Florentino. Por su parte, Gil Burke, de la Universidad de Edimburgo, argumenta que si bien Da Vinci, podría no ser considerado como un apellido bien apropiado, parece que sí estableció algún tipo de apellido durante la vida de Leonardo. Y es que su padre, después de todo, se llamó Serpiero Da Vinci. Pero bueno, como os digo, convencionalmente, Leonardo a secas, gana de goleada. Pues bien, empecemos por el principio. Leonardo nació en una granja a las afueras del pueblo d'Anchiano, en la Toscana italiana, el 15 de abril de 1452. Fue un niño nacido fuera del matrimonio. Su padre, era un hombre con pasta, ya que era un respetado notario florentino, que como te he dicho antes, se llamaba Serpiero. En cambio, su madre, era una joven campesina llamada Caterina. Sin embargo, ojo, algunos expertos creen que Caterina, era en realidad una esclava propiedad de Serpiero. Curiosamente, Leonardo tuvo la suerte de nacer fuera del matrimonio, ya que si hubiera sido un hijo legítimo, hubiera seguido la línea de trabajo de su padre y hubiera sido notario, y hubiéramos perdido a este gran artista. En cambio, Leonardo pudo seguir sus curiosidades, y aprender a través de la experimentación, siendo libre de entrar en cualquiera de las artes creativas, como podrían ser la poesía, el dibujo y un gran etcétera. Además, ser un niño ilegítimo, no tenía el estigma que tenía en otras épocas. Incluso, las familias gobernantes, como los Medici o los Borgia, tenían muchos hijos ilegítimos, que tenían rango y prominencia social. Por todo ello, no es de extrañar que los estudiosos, lo hayan considerado como la edad de oro para los bastardos. Curioso, ¿verdad? Piensa que incluso el bautismo de Leonardo fue un gran evento, con incluso diez padrinos presentes. Y es que, como te decía, el padre de Leonardo era un hombre rico, e incluso cuando su padre murió, Leonardo se enfrentó a un momento difícil con sus hermanos, respecto a la herencia de la riqueza. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bien, Leonardo, a la edad de cinco años, se mudó a la propiedad de su padre, en la cercana Vinci, donde vivía con su tío y sus abuelos. Por cierto, su relación con su tío Francesco, jugó un papel importante en su educación. Y es que, aquel niño, a diferencia de otros conocidos artistas del Renacimiento, no tuvo una educación formal. Y es que, Leonardo fue educado en casa, y solo en lectura, escritura y habilidades matemáticas. Por lo tanto, careció de educación formal en latín y griego. Pero en cambio, al crecer en la Toscana rural, Da Vinci pasó gran parte de su tiempo al aire libre, donde se maravillaba del mundo natural. Por ejemplo, sus diarios indican que tenía un gran interés por las propiedades del agua, así como también por los movimientos de las aves rapaces. De hecho, el artista afirmó que su primer recuerdo fue de un sueño que tuvo, en el que un ave de rapiña aterrizó en su rostro, y Leonardo tuvo las plumas de la cola entre los labios. Pero bueno, ¿cómo se convirtió nuestro protagonista en uno de los artistas más importantes de toda la historia? Pues resulta que, a los 14 años de edad, su padre lo envió a Florencia para trabajar como aprendiz en el estudio del destacado artista Andrea Berroquio. Durante sus siete años allí, aprendió muchísimo, desde trabajar el metal, el cuero, el yeso o la carpintería, a escribir, dibujar, pintar o esculpir. Vamos, que salió de allí como un auténtico máster. Ah, y una de las mayores curiosidades de Leonardo, fue su peculiar forma de escribir. Y es que escribió, la mayor parte de su trabajo, de derecha a izquierda. Vamos, en dirección contraria. Y el resultado de esta escritura, fue un guión espejo, que era muy difícil de leer. Algunos historiadores creen, que los muchos textos escritos al revés, entre los papeles de Leonardo, se deben al esfuerzo del artista, por codificar sus ideas contra un posible robo. Pero bueno, otros historiadores creen, que al escribir con la mano izquierda, Leonardo da Vinci, invirtió la dirección, como un medio, para evitar manchas en el papel. Sin embargo, investigaciones recientes, confirmaron, lo que algunos sospecharon, durante mucho tiempo, que Leonardo era ambidiestro, y que ocasionalmente, también escribía con la derecha. Interesante, ¿verdad? Y bueno, Leonardo se empezó a independizar de Berroquio, cuando cumplió la edad de 20 años. En ese momento, se dio de alta, en el gremio de San Lucas de Florencia, y estableció su propio taller. Por cierto, su primer trabajo datado, conocido, es un dibujo en pluma y tinta, de un paisaje en el Valle del Arno, del año 1473, justo un año después de abrir el taller. Sin embargo, pese a abrir su propio taller, continuó colaborando con Berroquio, durante 5 años más. E incluso se cree, que Berroquio, completó su bautismo de Cristo, en 1475, con la ayuda de su alumno. Ya que los expertos apuntan, que pintó parte del fondo, y también, el joven ángel con la túnica de Jesús. Y aquí, surge uno de los momentos más míticos. Y es que, según un libro escrito en 1550, por el artista Giorgio Vasari, un personaje que también es súper interesante, ya que se le atribuye, el haber acuñado el nombre de Renacimiento. Pero no solo eso, ya que Giorgio Vasari, es considerado uno de los primeros historiadores de arte, y son famosas sus biografías de artistas italianos, recogidas en su libro, Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Pues bien, en ese libro explica, que el nivel de Leonardo llegó a tal punto, que después de que pintase a ese ángel, a ese ángel en el cuadro, el bautismo de Cristo, el maestro se sintió tan humillado, tan humillado por el talento del joven, que prometió no volver a pintar nunca más. Pero bueno, sin quitar mérito al talento de Leonardo, creo que eso puede ser una fake news de la época. Sigamos pues. En esta fase de la vida de Leonardo, nos encontramos con un joven artista de poco más de 20 años, con su propio estudio. Pero… ¿Cómo era su vida personal? Pues resulta que muchos historiadores creen, que Leonardo era homosexual. Y es que, fue un genio soltero, sin relaciones aparentes con mujeres, nunca se casó y no tuvo hijos. De hecho, escribió en sus cuadernos, que las relaciones entre hombres y mujeres, lo disgustaba. Y curiosamente, se dice que vestía frecuentemente de rosa, para hacer que su tez se vea más fresca. Y un dato que se recuerda mucho de su vida íntima, es que los registros judiciales florentinos de 1476, muestran que Leonardo y otros cuatro jóvenes, fueron acusados de sodomía, un delito castigado con el exilio o la muerte. Piensa curioso, que la Italia de la Edad Media, no fue una era de pensamiento particularmente progresista. Más bien, todo lo contrario. Aunque, por suerte para el joven, después de que no aparecieran testigos para testificar contra Leonardo, que en aquel momento tenía 24 años, los cargos fueron retirados por completo. Pero ojo, que su paradero quedó completamente indocumentado durante los siguientes dos años, hasta que reapareció, para realizar una obra en una tapilla en Florencia en 1478. Por cierto, también se sabía que otros artistas florentinos famosos, eran también homosexuales, incluidos Miguel Ángel, Donatello o incluso Sandro Botticelli. De hecho, la homosexualidad era tan común en la vida artística de la Florencia renacentista, que la palabra florencer se convirtió en argot alemán, como sinónimo de la palabra gay. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a sus obras. Y es que, aunque Leonardo es conocido por sus habilidades artísticas, existen menos de dos docenas de pinturas atribuidas a él. Ya ves, curioso, poquísimas. Una razón es que sus intereses eran tan variados, que no era un pintor prolífico. Y tanto es así, que aunque muchos artistas notables que siguieron a Leonardo, como por ejemplo Van Gogh, Monet, Cézanne, Picasso o Matisse, produjeron muchos autorretratos. En cambio, Leonardo dejó solamente uno. El retrato de un hombre con tiza roja, que Leonardo dibujó aproximadamente a los 60 años de edad. Y las tres obras de Leonardo más famosas son El hombre de Vitruvio, La última cena y La Mona Lisa. Respecto al hombre de Vitruvio, aquí el arte y la ciencia se entrecruzaron perfectamente. Esta obra, dibujada en 1490, representa una figura masculina desnuda, en dos posiciones superpuestas, con los brazos y las piernas separados, dentro de un cuadrado y un círculo. Esta famosa obra, representa el estudio de proporción y simetría de Da Vinci, así como su deseo de relacionar al hombre con el mundo natural. Por lo que se refiere a La última cena, esta fue una obra encargada a Leonardo en 1495 por Ludovico Sforza, que por aquel entonces era el duque de Milán. Se trataba de una obra que caería en la pared posterior del comedor, dentro del Monasterio de Santa María de Le Gracie de Milán. La obra maestra, que mide 460 centímetros de alto, por 880 centímetros de ancho, tardó aproximadamente tres años en completarse. En ella, Leonardo captura el momento en que Jesús informa a los doce apóstoles, que uno de ellos lo traicionará. Aquí, la variedad de expresiones faciales y el lenguaje corporal de las figuras alrededor de la mesa, dan vida a una composición magistral. Pero, la decisión de Leonardo, de pintar el mural al temple y óleo sobre dos capas de preparación de yeso extendidas sobre el lúcido, en lugar de hacerlo de la forma tradicional, que era pintar el fresco sobre yeso fresco, condujo al rápido deterioro y descamación de esta obra. Además, una restauración inadecuada causó más daños al mural. Pero ahora, parece que se ha estabilizado la obra utilizando técnicas modernas de conservación. Por eso, que todavía esté en exhibición en Milán, es algo así como un milagro. Piensa curioso, que cuando Francia invadió Milán en el año 1499, el rey Luis XII lo quiso cortar de la pared para poder llevárselo a casa. O que, incluso en 1796, más soldados franceses lo pusieron bajo coacción y le arrojaron piedras. O ya, en el cercano 1943, cuando las fuerzas aliadas bombardearon el área, la iglesia fue tremendamente dañada, pero la última cena resultó ilesa. Tremendo. Por otra parte, es probable que Leonardo pintase el cuadro más famoso de la historia, estoy hablando de la Mona Lisa. Este trabajo privado que le encargaron, se caracteriza por la enigmática sonrisa de la mujer, y que se deriva de la técnica de esfumato de Leonardo. Y es que se cuenta que le llevó unos 10 años en pintar solo los labios. Además del encanto de la Mona Lisa, está el misterio que rodea la identidad del sujeto. Así por ejemplo, la princesa Isabel de Nápoles, una cortesana sin nombre o la propia madre de Da Vinci, que son unos ejemplos, han sido presentadas como potenciales modelos de la obra maestra. Incluso, se ha especulado que el sujeto no era una mujer, sino el aprendiz de Da Vinci, Salai, que estaba vestido con ropa de mujer. Sin embargo, según los relatos de un biógrafo de su era, la Mona Lisa es una imagen de Lisa del Giocondo, la esposa de un rico comerciante de seda florentino. Y el nombre italiano original de la pintura, La Gioconda, parece que apoya esta teoría. Además, algunos historiadores de arte creen que el comerciante encargó el retrato, para celebrar el nacimiento del próximo hijo de la pareja. Lo que significa que la protagonista del cuadro, podría haber estado embarazada en el momento de la pintura. Eso sí, si la familia Giocondo realmente encargó la pintura, nunca la recibieron. Algo que, por cierto, le pasaba mucho a Leonardo. Y es que, el no acabar sus obras, es uno de los grandes lastres de Leonardo durante toda su vida, ya que muchas pinturas y otras obras fueron abandonadas y consideradas incompletas. El genio empezaba muchas creaciones, pero acababa bien pocas. En lo que se refiere a la Mona Lisa, para Leonardo fue para siempre un trabajo en continuo progreso, ya que era su intento de perfección. Y nunca, nunca, nunca se separó de la pintura hasta su muerte. Hoy, como bien sabes, esta pintura está expuesta en el Museo del Louvre de París, protegida detrás de un vidrio a prueba de balas y considerada como un tesoro nacional invaluable, que es visto por millones de visitantes cada año. Y dejando la pintura, otra de las artes que dominaba a Leonardo, fue la de hacer inventos. Y es que, por ejemplo, Leonardo fue la primera persona que diseñó un paracaídas. Eso sí, tuvo el diseño listo, pero no el prototipo. Y por eso, en el año 2000, el paracaidista sudafricano, Adrián Nicolás, lo utilizó. ¿Y qué pasó?, os preguntaréis. Pues, llegado el día, un lunes 26 de junio del año 2000, Nicolás pudo comprobar, después de 500 años, que Da Vinci tenía razón. Estaba en lo correcto, y tras saltar de un globo aerostático, ubicado a 3.000 metros de altura, con un paracaídas de 85 kilos de peso, fiel a las especificaciones del Gran Maestro, lo hizo cayendo sano y salvo a Tierra, solo unos minutos después de saltar y ganando así fama mundial. Parece increíble, ¿verdad? Pues eso, no fue lo único que diseñó Leonardo, ya que entre sus dibujos, podemos encontrar desde un aparato de respiración submarina, un salvavidas, una campana de buceo, una grúa giratoria, una polea, un método para concentrar energía solar, molinos o motores accionados por agua. Alucinante. Y es que, Leonardo trabajó durante 17 años en Milán, para Ludovico Sforza, y lo hizo como asesor de arquitectura e ingeniería militar, así como organizador de fiestas, pintor o escultor. Vamos, un poco de todo. Lo que habla nuevamente, del agudo intelecto y curiosidad de Leonardo, sobre una gran variedad de temas diferentes. Y es que Milán hizo de todo. Allí recibió el encargo de trabajar en numerosos proyectos artísticos, incluida como os he dicho antes de la última cena. O incluso mejoró los relojes, el telar, las grúas y muchas otras herramientas. Además de estudiar el urbanismo, proponiendo planos de ciudades ideales. Pero como asesor militar y usando su mente inventiva, Da Vinci creó máquinas de guerra. Sí, máquinas de guerra como un carro con cuchillas de guadaña montadas a los lados. Otro ejemplo, un tanque blindado propulsado por dos hombres que empujaba un eje. E incluso, una enorme ballesta que requería un pequeño ejército de hombres para hacerla servir. Ludovico Sforza, también cargó a Leonardo, que esculpiera una estatua ecuestre de bronce, representando a su padre y fundador de la dinastía familiar, Francesco Sforza. La idea de Leonardo, era construir el caballo rampante, pero físicamente casi imposible, porque pensaba fundir en bronce, de una sola pieza, una estatua de 7 metros de altura por 7 de longitud. Y así, con la ayuda de aprendices y estudiantes en su taller, Da Vinci trabajó en el proyecto durante los 17 próximos años. Para ello, Leonardo esculpió un modelo de arcilla a tamaño real de la estatua. Pero el proyecto se suspendió, cuando la guerra contra Francia requirió el uso del bronce para crear cañones y no esculturas. Y antes de que pudiera completarse esta gran obra, las fuerzas francesas invadieron Milán en 1499 y dispararon la escultura de arcilla, rompiéndola en pedazos. Por ello, Leonardo huyó de la ciudad, junto a su asistente Salai, el matemático Luca Pacioli y la familia Sforza. Y resulta que durante esa época, César Borgia, el que era hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI y comandante del ejército papal, comenzó también su campaña de conquista del centro de Italia. Y para ello, quiso contar con dos hombres geniales, Maquiavelo y el propio Leonardo. Si queréis saber más sobre la relación entre Maquiavelo y Leonardo, mira este vídeo aquí, un vídeo que hice hace algún tiempo, con muchas curiosidades sobre ese encuentro. Y es que, bajo las órdenes de su nuevo mecenas, al que por cierto retrató en este dibujo, Leonardo se dedicó a realizar mejoras en sus fortificaciones, diseñó piezas de artillería, catapultas y una nueva máquina de asedio, que permitía elevar de una sola vez a 300 hombres sobre cualquier muralla. También diseñó submarinos, tanques, helicópteros y calculadoras. Pero la técnica, por entonces, no era suficientemente avanzada para ponerle a la altura de su inventiva. Pero aquellas de sus creaciones, que sí pudieron poner en práctica, influirían en la forma de hacer la guerra desde entonces. Eso sí, todo ello fue acumulando un creciente desasosiego en un Leonardo cada vez más pacifista y desencantado con la crueldad del ser humano. Y es que el genio, ya no quería formar parte de todo aquello. Él solo quería pintar, diseñar máquinas voladoras y ser un científico. Y no crear máquinas que sembrasen la muerte. Y quizás, su invento más conocido sea, precisamente, una máquina voladora. Una máquina, que se basa en la fisiología de un murciélago. Piensa curioso, que estas y otras exploraciones en la mecánica del vuelo, se encuentran en el Códex sobre el Vuelo de las Aves de Leonardo. Un estudio de aeronáutica aviar, que el artista comenzó en 1505. Así, Leonardo fue la primera persona en estudiar científicamente el Vuelo de las Aves. Y es que, como muchos otros líderes del humanismo renacentista, Leonardo no vio una división entre ciencia y arte, ya que las veía como disciplinas entrelazadas en lugar de disciplinas separadas. Leonardo creía que estudiar ciencias lo convertía en un mejor artista. Piensa curioso, que como pintor, Leonardo naturalmente se interesó mucho en las propiedades de la luz y la iluminación. Sin embargo, a diferencia de otros artistas, dirigió su mente científica, a la tarea de diseccionar estas propiedades, para comprender mejor su funcionamiento interno. Este método de investigación tan característico, lo llevó a postular correctamente el porqué el cielo es azul. Y lo hizo muy por delante de físicos como John Tyndall o Olón Raleigh, en el siglo XIX. Así, en uno de sus numerosos cuadernos, Leonardo escribió que las personas perciben que el cielo es azul, porque las moléculas en el aire dispersan más la luz azul del sol que la luz roja. Por otro lado, Leonardo argumentó que, de acuerdo con el calendario bíblico, no habría habido tiempo suficiente para el movimiento de los ríos y el nivel del mar, para crear las formaciones geológicas de la superficie de la Tierra. Por ello, sugirió que, basándose en sus propias observaciones del movimiento del agua y las características de las montañas, la edad de la Tierra era mucho mayor de lo que implica la Biblia. Él atribuyó la presencia de fósiles marinos en las laderas de las montañas, al retroceso del nivel del mar, en lugar de la gran inundación descrita en la Biblia. Y es que, Leonardo creía en la acumulación de conocimiento y hechos directos a través de la observación. Según él, un buen pintor tiene dos objetos principales para pintar. El hombre y la intención de su alma. Lo primero es fácil, lo último difícil, porque debe expresarse mediante gestos y el movimiento de las extremidades. Y para representar con mayor precisión esos gestos y movimientos, Da Vinci comenzó a estudiar seriamente la anatomía. ¿Y cómo lo hizo? Pues de la manera más realista, diseccionando cuerpos humanos y animales durante la década de 1480. Se cuenta, incluso, que Leonardo iba a los cementerios por la noche para robar cadáveres. Y se cree, que sus dibujos de un feto en el útero, el corazón y el sistema vascular, los órganos sexuales y otras estructuras óseas y musculares, son algunos de los primeros en el registro humano. Y como os he dicho durante todo el vídeo, además de sus investigaciones anatómicas, Da Vinci también estudió botánica, geología, hidráulica, aeronáutica, física y zoología. Sobre esto último, cabe destacar que Leonardo era un auténtico activista por los derechos de los animales, ya que mucho antes de la datación de este movimiento, que se desarrollaría siglos después, Leonardo escribió sobre su amor y respeto por los animales, y a menudo se preguntó si los humanos realmente éramos sus superiores. Y según los informes, Leonardo compró pájaros enjaulados para liberarlos, e incluso se abstuvo de comer carne. Por lo tanto, fue uno de los primeros vegetarianos estrictos que se conocen. Y algo que se desconoce bastante, es que, como buen referente del hombre del renacimiento, Leonardo fue un músico consumado, ya que cantaba, además de tocar la lira y la flauta. Algo que curiosamente hacía frecuentemente, en reuniones de la nobleza y en los palacios de sus mecenas. Por ello, sus manuscritos sobrevivientes, también contienen alguna de sus composiciones musicales. Según sus propios escritos, Leonardo consideraba que la música, estaba estrechamente ligada con las artes visuales, ya que dependía de manera similar de uno de los cinco sentidos, pero menos duradera que una pintura, porque el sonido se desvanece de inmediato. Pues bien, después de abandonar los trabajos militares, Leonardo regresó a Milán en 1506, para trabajar para los mismos gobernantes franceses, que habían conquistado la ciudad siete años antes. Entre los estudiantes que se unieron a su estudio, se encontraba el joven aristócrata milanés, Francesco Melzi, quien se convertiría en el compañero más cercano de Da Vinci, por el resto de su vida. Sin embargo, pintó poco durante su segundo periodo en Milán, y la mayor parte de su tiempo lo dedicó a los estudios científicos. Y en medio de luchas políticas y la expulsión temporal de los franceses de Milán, Da Vinci dejó la ciudad y se mudó a Roma en 1513, junto con Salai, Melzi y dos asistentes de estudio. Giuliano II de Medicis, hermano del recién instalado Papa León X e hijo de su antiguo patrón, le dio a Leonardo un estipendio mensual, junto con un conjunto de habitaciones, en su residencia dentro del Vaticano. Su nuevo patrón, sin embargo, también le dio a Da Vinci poco trabajo. Por ello, dedicó la mayor parte de su tiempo en Roma, a los estudios matemáticos y a la exploración científica. Y después de estar presente en una reunión de 1515 entre el rey Francisco I de Francia y el Papa León X en Bolonia, el nuevo monarca francés le ofreció a Da Vinci el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Y así, junto con Melzi, Leonardo partió hacia Francia, para nunca más volver. Ya no volvería a pisar nunca más tierras italianas. Allí, en Francia, vivió en el Chateau de Clos, ahora Clos Luz, cerca del Palacio de Verano del Rey, a lo largo del río Loira en Amboas. E igual que pasó en Roma y su último paso por Milán, Leonardo pintó poco, muy poco, durante su tiempo en Francia. Aunque, algunos historiadores han especulado, que una enfermedad debilitante, podría haber resultado en una parálisis del lado derecho de su cuerpo, que habría obstaculizado su trabajo en los últimos años de su vida. Pero curiosamente, una de sus últimas obras encargadas, fue un león mecánico, que podía caminar y abrir su cofre, para enseñar un ramo de lirios. Finalmente, Leonardo murió de un derrame cerebral, probablemente el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. Y a pesar de su famoso trabajo en muchos campos, Leonardo, en su lecho de muerte, dijo lo siguiente «He ofendido a Dios y a la humanidad. Mi trabajo no alcanzó la calidad que debería tener». Imagina lo perfeccionista que era. Por cierto, su asistente Melchie, se convirtió en el principal heredero y albacea de su patrimonio, aunque la Mona Lisa fue legada a Salai. Durante siglos después de su muerte, miles de páginas de sus diarios privados, con notas, dibujos, observaciones y teorías científicas, han surgido y han proporcionado una medida más completa del verdadero hombre del Renacimiento. Y estos famosos manuscritos los tenemos hoy en día, porque Leonardo notaba todas las observaciones en hojas sueltas de papel y blocs, que metía dentro de su cinturón, para posteriormente, colocar los papeles en cuadernos, arreglándolos en torno a cuatro temas generales, que eran pintura, arquitectura, mecánica y anatomía humana. Y así, Leonardo llenó docenas de cuadernos, con ilustraciones finamente dibujadas y observaciones científicas. Por ello, cuando murió, dejó más de 6.000 páginas llenas de sus reflexiones personales, listas de la compra e incluso chistes obscenos. Y también detalló sus fuentes de inspiración, su deseo de fama duradera e incluso sus angustias, que no eran pocas, y curiosamente, el magnate creador de Microsoft, Bill Gates, compró 72 páginas de su cuaderno, por más de 30 millones de dólares, siendo así el único manuscrito ilustrado que reside fuera de Europa. El trabajo, que incluye páginas que Leonardo escribió entre 1506 y 1510 en Milán y Florencia, cubre temas tan diversos como la difusión de la luz en los cielos, reflexiones sobre por qué la Luna es luminosa y un estudio de la hidrodinámica. Y es que, todo lo que huele a Leonardo, tiene un gran valor económico. Piensa curioso, que la pintura de Leonardo, titulada Salvatore Mundi, fue vendida en una subasta por 450 millones de dólares, una cantidad que eclipsó el récord anterior de Picasso. Y por lo tanto, se trata de la obra vendida más cara de la historia. Además, la cifra es sorprendente por la mala conservación de la pieza, y porque no todos los expertos creen que fuera pintada por Leonardo, pero claro, antes de la venta, era la única pintura conocida del viejo maestro, que aún se encontraba en una colección privada. Y es que, hemos hablado de un hombre que revolucionó la pintura, la ingeniería, la medicina y la ciencia de su época. Y por todo ello, Leonardo da Vinci es, probablemente, el genio más fascinante de toda la historia. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y nada, ahora ya podéis ver el vídeo de Pero eso es otra historia de mi amigo Andoni, os lo dejo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte, dale me gusta al vídeo, suscribíos y campanita. Os recomiendo este vídeo de aquí, que os he hablado antes de Leonardo y Maquiavelo. Es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón, pero ya. Y estos dos botoncitos, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Gracias.